Puedo hacer esta canción de esta forma tan sencillita, que voy a hacer recordando Vientos del Norte, para todos ustedes, en plan casero. Me embrujó el murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mocar Voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu intensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura Esta tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar de la rama De un roble, gritar tu nombre Y echarme a volar Tengo la puerta del viento De un rato del norte Y esa bravura Que viene del mar Podría valer, sí o no Me lo diréis Gracias, buena noche Gracias, gracias